En Alto Comedero ha habido un procedimiento y una tarea de inteligencia fundamental por parte de nuestra policía, un accionar conjunto de distintas áreas, pero bueno, reivindicar la creación que produjimos en nuestra gestión de gobierno del área de delitos complejos, eso nos ha permitido eficientizar y mejorar la capacidad de nuestros recursos humanos en tareas de inteligencia y de acción operativa en el territorio. Las cosas que han hecho realmente nuestros efectivos de la policía y que hacen en nuestra puna, en las zonas limítrofes, para detectar, ¿no es cierto?, por pasos clandestinos, el paso de la droga, que es impresionante la tarea que hacen las 24 horas. Hay dos detenidos y se está trabajando en distintas puntas. Ya en lo que fue la incautación anterior, sí se han desarticulado un par de bandas de narcotraficantes. Esta es una actividad fundamental de nuestra policía. ¿Y las días? Acá, inteligencia y una tarea fundamental de nuestra policía. Desde enero hasta acá llevamos incautados más de 500 kilogramos de cocaña de alta pureza, lo que no ha ocurrido nunca en la historia de la policía de la provincia y esta incautación que se ha dado en Alto Comedero, también en la historia de la policía de la provincia, nunca se realizó. Así que la verdad estamos muy orgullosos de nuestra policía y de toda la tarea articulada de todos los sectores de la policía que están realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!